El profeta de los reclamos a Dios El profeta Habacuc, del cual vamos a hablar en este momento, es uno de los profetas que para la literatura bíblica fue uno de los más osados y hasta cierto punto atrevidos. En medio de la injusticia que estaba pasando el pueblo de Israel, aunque el pueblo tenía la confianza puesta en Yahvé, la confianza puesta en Dios, del Dios justo y misericordioso, el pueblo comenzó a experimentar como que la batalla la iba ganando el enemigo, el extranjero, el pagano y que el pueblo de Israel estaba cada vez más oprimido, más diezmado, más sufriente. Y Habacuc es el primero de los profetas que hace el reclamo a Dios. ¿Dónde está Yahvé? ¿Por qué Yahvé permite que su pueblo sea aprobado y pasa un opresor y viene uno por un opresor mayor? Y en medio de estos reclamos la fe comienza también a despertarse. Habacuc no tiene así como un nombre con mucha fuerza de etimología bíblica, simplemente Habacuc significa una hortencia, tal vez por la belleza, pero también por la debilidad de la hortencia como flor, que va a ser un poco la experiencia del profeta. Es conocido como uno de los profetas cultuales, a diferencia de los profetas del siglo VIII, Amós, Oseas y la primera parte de Isaías, que son llamados profetas anticultuales, que criticaban el culto de Israel, aquel culto vacío, escrupulosos en el templo, pero con injusticia social y opresión al pobre. Ya llegaba Habacuc, que es más o menos de entre el año 609 y 598, donde comienza un poco su labor. Ya el culto comienza a despertarse como una necesidad, a vivar la necesidad de la relación con Dios en el culto sagrado, pero confirmado con la vida, por eso es conocido como uno de los profetas cultuales. Es un escrito que expresa en el fondo la angustia trágica del pueblo, como nos puede pasar a nosotros, que entre más se esforzaba el pueblo por agradar a Dios, como que más probado era por el mismo Dios. Y entonces venía la cuestión, ¿por qué el pagano prospera, va adelante y ni gripa le da? Y el pueblo de Dios que se esfuerza, que se sacrifica, que es devoto en el templo, que paga los diezmos, le da de todo, le sucede de todo. Y esa ha sido tal vez la experiencia de muchos de ustedes y de nosotros. ¿Por qué antes de estar en los caminos del Señor todo iba tan bien? Prosperidad material, la familia en orden, todo organizado. Y no fue sino que nos metiéramos en los caminos del Señor, en un grupo, en un proceso de evangelización, en una vocación concreta, y comenzaron a llovernos problemas. Y la respuesta es muy sencilla. Es que Dios es más sabio para comprender por qué nos suceden algunas cosas en la vida y qué saca de ellas. Y segundo, la gran lección que nos da Habacú en su reflexión final es, es que no conoceremos el final de la historia de cada uno y el final de la historia, la definitiva, cuando vayamos al encuentro del Señor. Por eso muchos autores posteriores comienzan a formular el tema. No te preocupes si ves que triunfa el impío y el malo, porque no conocerás su fin. Tú preocúpate por hacer lo tuyo, por alcanzar lo que el Señor te pide. Si uno mira el libro de Habacú en sus tres capítulos escasos que tiene, pues es como una serie de lamentaciones, de quejas delante de Dios, de quejas delante de la propia vida. Pero luego de estas lamentaciones, el autor, al hacer una queja contra Dios, mirando por qué los tiranos cada vez son más agresivos, pues manifiesta unos ayes, unas lamentaciones, donde allá en el capítulo tercero, que este es uno de los más bonitos del libro, se hace un elogio a la epifanía de Dios, a la manifestación de Yahvé, que estará presto también a hacer frente al enemigo en nombre del pueblo, porque Dios va orando y va actuando a su tiempo y no ha, según nuestro querido capricho. Dice allá en el capítulo segundo, esta afirmación que se resalta del libro de Habacú, como el Señor, Él mismo quiere velar con el oído bien abierto para escuchar la respuesta de Dios. Él le reclama a Dios y le dice, Señor, estoy atento, estoy escuchando, habla, necesito que te expreses, que te comuniques. En este reclamo que hace, no hay soberbia ni hay insolencia, es un poco también nuestra experiencia personal. A Dios hay que interpelarlo, porque a veces el alma está compungida y estamos con el ánimo un poco exaltado, y Dios permite que le reclamemos, pero también nos sienta para que lo escuchemos. Y a Dios se le escucha en forma paciente, en lo que habla el corazón, pero también en los acontecimientos diarios. Y termina el libro de Habacú con esta afirmación. La fidelidad a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios es lo que caracteriza al justo y garantiza seguridad y vida. El no cumplimiento de la voluntad de Dios, la infidelidad a la palabra como la tiene el impío, será un camino que llevará a la ruina tarde o temprano. Por eso el que se esfuerza por ser justo, aunque sea aprobado por un tiempo, llegarán tiempos mejores, llegarán los momentos de prosperidad, de bendición, pero hay que esperar en Dios. Es un poco un libro que actualiza las frases contemporáneas de algunos autores, por qué le pasan cosas malas a los hombres buenos. Es normal que eso ocurra, es bíblico. Ya veíamos en el libro del Eclesiástico los consejos que daba el abuelo a su nieto. Si quieres servir al Señor, prepárate para las pruebas, porque la prueba hace parte del seguimiento del Señor. No porque sea un Dios que le guste ver el dolor de los suyos, sino porque en medio de la prueba se purifica, se crece, espiritualmente se toma callo para hacer frente a realidades más difíciles. Hoy le decimos al Señor a través del profeta Habacuc que nos conceda la gracia de hacernos revivir, de sacarnos de nuestras prisiones, de nuestras tumbas, de nuestros pecados, a veces de nuestros reclamos insensatos a Dios para que nos dediquemos mejor a escucharlo, a repensar lo que nos quiere decir en los acontecimientos de cada día. Gracias. 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 Gracias.